Si algo tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Bueno, pues esta es la esencia de la filosofía más elevada de un eneotipo 9. Podríamos decir que es la armoniología, ¿no? La aceptología de los 9. Es ese amor fati, esa capacidad de aceptar lo que viene, fluir y vivir sin preocuparse de que uno no podrá hacer más de lo que pueda hacer cuando las cosas lleguen. Y bien, durante mi viaje a México, que estuve 15 días trabajando para dos empresas, estuve en la ciudad de Guadalajara y luego estuve en Ciudad de México, pues cuando llegué a Guadalajara, la primera persona que conocí, el primer mexicano al que tuve contacto, fue mi chofer, que se llama Juan Pablo. Juan Pablo, un saludo y esto va por ti. Bien, pues conocí a Juan Pablo, nada más llegar al aeropuerto, un tío muy majo, simpático. Ahora la veréis en el vídeo porque le he grabado un trozo de vídeo de una entrevista que le hice para que lo veáis y os lo voy a presentar para que él, de propia persona, veáis como un eneotipo 9 transmite esa calma, esa tranquilidad, esa filosofía de vida, de aceptación de las cosas y de no vivir con preocupación, con una preocupación inadecuada. Así que bien, conocí a Juan Pablo nada más llegar al aeropuerto por la noche en Guadalajara y ya de camino con él al hotel, pues conduciéndome y va contando su vida, contando sus cosas. Yo como soy social, mi instinto es el social, pues pregunto y al final pues los sociales acabamos hablando pues con todo el mundo. Pues bien, desde el primer momento que conocí a Juan Pablo, pues hicimos buenas migas. Durante los trayectos en los que me llevaba del hotel al trabajo y me daba vueltas por Guadalajara, pues tuvimos muchas ocasiones de hablar y de que me contara cosas pues de su vida, yo también le contara sobre la mía y la verdad es que de todos los trayectos que teníamos, pues tuvimos conversaciones muy interesantes. Y entonces, una de esas conversaciones, yo hablándole a Juan Pablo de que uno de los motivos por los que me dediqué a la psicología era porque quería conocer mejor a las personas para tener más certeza y más seguridad a la hora de saber con qué personas estoy tratando. También me metí en la filosofía, en el estoicismo, porque me daba una sensación de mayor confianza y seguridad ante el futuro. Bueno, yo mientras le contaba estas cosas tan complicadas, tan psicológicas, filosóficas y complicadas a Juan Pablo, un tío, o sea, porque si ahora le vais a ver a Juan Pablo, es un tío normal, corriente, simpático, un chaval de 23 años, él tranquilamente me decía, Alberto, pero vamos a ver, ¿para qué preocuparse? ¿No? Si un problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Yo pienso que las cosas pues surgen y pasan y hay que fluir con ellas. Pues fijaros la ironía. Yo, Alberto Peña Chavarino, que soy el súper psicólogo, coach, formador, que me invitan a ir a México a darle una formación a grandes empresarios sobre autoconocimiento y liderazgo, y que precisamente en ese viaje la persona menos esperada ha sido la persona que más me ha enseñado y más me ha aportado su filosofía de vida en todos los días que estaba en México, con todas las personas que he conocido y todo lo que he aprendido de estar allí. El hombre más humilde, el más tranquilo, el más sereno, el más feliz de todos, ha sido mi mayor maestro. En agramanautas, os presento aquí a Juan Pablo, os muestro el vídeo para que podáis verle en persona y conocer su filosofía de vida en el vídeo que le he grabado. Juan Pablo, cuéntame la historia de cómo sientes la muerte y cómo ves tu perspectiva de futuro. Siempre, desde pequeño, cuando me han preguntado a qué edad quiero vivir, he tenido como que muy clavada la idea de vivir lo justo, pero lo justo como para ver el cometa Halle y que en un momento me percaté que pasaba acá 70 años y que 70, 80 años, y como 80 años está bien para el margen que haya entre uno y otro. Todo esto arraigado a que mi abuelito vivió 105 años. Entonces, él era una persona autosuficiente, inclusive cuando tenía 100 años. O sea, era una persona de tiempos atrás, de campo. Esa de que llegue al próximo cometa, pero será dentro de mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, digo, y esa era mi mentalidad, vivir 80 años hasta que pase al próximo cometa Halle pero, o sea, no estoy seguro cuándo pasó, entonces es muy probable que haya pasado ahora que tengo 20 años y digo, hay que esperar 70 años más, entonces. Bueno, pues, oye, 23, pues 70, pues 90, ¿no? Exacto, sí, o sea, yo tengo la idea de que el promedio, 70, 80 años, es bastante tiempo en el que creo yo que todavía me puedo hacer autosuficiente. Muy bien. Y pues esa es la idea, más que nada, no dejar problemas ni cargas. Pero hasta que llegue el próximo cometa de Halle mentalmente es como que dentro de mucho, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, como que hasta que eso pase, tú no estoy pa' pagar tranquilo. Sí, sí, yo no tengo la preocupación de que se va a acabar la vida, en este caso la mía, pues. No, eh, ni vas a tener enfermedades, ni accidentes. Y sobre la marcha, todos tenemos enfermedades y todos tenemos problemas a lo largo de la vida, pero es importante saber que se puede solucionar y si no, pues para qué preocuparse. No es problema. Si tienes solución, no te preocupes. Y si no tienes solución, pues para qué te preocupas. Efectivamente, sí, señor, es la filosofía del 9. No tiene, no tiene sentido. Muy bien. Muy bien. Juanita, vamos a hacer famoso, ¿qué te parece? Sí, me van a hacer TikTok. ¿Eh? Claro, claro. Efectivamente, esa sensación que tú tienes de que mientras estemos en el presente, que podamos vivir bien y no preocuparte por el futuro ni perder el tiempo en el ansiarte por lo que vaya a pasar, es que así se vive muy feliz. Sí, pues con menos preocupaciones. ¿Verdad? Las cosas siempre van a pasar. Dejar lo que fluya, simplemente, ¿no? No le veo el propósito del estrés. Muy bien. Bueno, pues entonces, hasta que pase el próximo Cometa Halley y seguimos en la Tierra, ¿verdad? Esperemos que falte mucho. ¿Qué tal que pasa mañana? Imagínate. Bueno, pero si pasa mañana, ha pasado, ¿no? Ya está. Pues sí, hasta ahí, sin problemas. Bueno, pues se ha disfrutado, ¿no? Sí, sí. Se ha disfrutado. Sí, bastante hemos disfrutado. Ya no es necesario continuar. No, pero oye, si va a pasar dentro de 70 años, pues tienes 23, pues a 90, ya está. 90, sí. Está bien, ¿no? Es bastante, sí. Sí, entonces, ¿cómo en los 105? Es un promedio bueno. Bien, un promedio bueno. Nos quedamos con 90, ¿no? En el momento está bien. Venga, pues claro que sí, joder. Ya es una vida plena, todo el tiempo hacer de todo, ¿verdad? 90 y usas muchísimo para comprar varias cosas. Efectivamente, porque imagínate que vives más. Ya se hace aburrido, ¿eh? Sí. Claro. Después ya va a ser complicado. Pero ahora sí. Qué majo, Juan Luis. Señor, qué tío. Qué profesional. Muy bien. Aquí Juan Luis llevándome a la repuesta. Yo bajo aquí, bueno, llevo a hacer aquí una foto con él. Hoy he aprendido yo más contigo en estos días, ¿eh? Que creo que casi con los que hemos estado trabajando. Aquí Juan Luis me ha estado llevándome estos días, aquí por Guadalajara, de un lado para otro, ha sido un transportista fiel, ha estado siempre puntual y como buen grupo de conservación, pues con calma, con alegría. Y es que hay momentos que nos has esperado hasta media hora, macho. Media hora esperadlos. Qué paciencia tienes. Joder, qué paciencia. ¿No te habías dicho que tienes esencia de santo? No, no, no. Digo, sí, en el centro de mis amigos, de mi círculo, es como que, ah, alguien de Juana, así es como, sí, siento que soy agradable. Tengo ahí. Según sí. Tengo de las amistades. Sí que es un tío bajo, sí. Venga. Esto que quede para la posteridad. Claro, claro. Pues bien, esa es la mayor lección que me he llevado de mi viaje a México que hice hace unos días. Y me lo dio la persona menos esperada. Hay veces que uno encuentra a sus mejores maestros en los lugares menos esperados, con las personas que no se espera que te vayan a poder enseñar tanto. Así que, Juan Pablo, muchísimas gracias por haberme dado tus conversaciones, haberme transmitido tu filosofía de aceptación de la realidad. Además, todas las conversaciones que tuvimos, en las que tú me contabas por los problemas que has pasado, las situaciones de riesgo, los atracos que has tenido, los intentos de secuestro, todos los problemas por los que has pasado, ¿cómo me lo has contado con esa calma, con esa aceptación, con esa tranquilidad, con ese coraje, la verdad que para mí ha sido mi mayor maestro dentro de mi viaje a México. Así que, Juan Pablo, gracias y este vídeo va por ti. ¡Gracias!